Tenemos más actualización informativa que surge en los departamentos y nos vamos a ir al departamento de San Marcos en donde se produjo un accidente de tránsito en la zona 5 de la cabecera departamental. Esto ocurrió ayer en donde pues se dio un percance vial que nos tiene detalles Joel Navarro en el siguiente reporte. Adelante. El tránsito se da en la 15 avenida de la zona 5 de la cabecera de San Marcos en horas de la noche de miércoles se da un percance por lo que vehículo tipo camionetilla con placas P853GHS que era conducido por el señor Faustino Marroquín Miranda de 58 años de edad sufriendo algunos golpes leves y crisis nerviosa. Una persona ya de avanzada edad pues y lo lamentable que venía solo pues saber cuál fue el motivo que él perdió el control y pasó de largo de una vez venía de este lado pasó de largo posiblemente él tal vez por frenar aceleró la camioneta. Estamos viendo que fue un accidente de tránsito pero gracias a Dios solo fueron daños materiales ya llegaron las personas que se van a ser responsables para arreglar lo que se destruyó. La persona conducía en su estado normal según curiosos en el lugar debido a una enfermedad que padece perdió el control del vehículo esto hizo colisionar en un teléfono monedero y persiana de un negocio comercial. Un hecho de tránsito en lo que es la 15 avenida de la zona 5 de San Marcos y al llegar al lugar efectivamente encontramos un vehículo que se había encontrado en un poste dañando también un teléfono monedero que se encontraba en el lugar y una persiana de un local comercial. Descartamos el estado de ebriedad que ha descartado totalmente y lo que sí podemos constatar y asegurar es de que se encuentra con la conciencia alterada derivado de una enfermedad que él ya padece. Al lugar se hicieron presentes bomberos voluntarios y elementos de la PNC del referido municipio para brindarle asistencia prehospitalaria llevándolo a un hospital privado. Familiares llegaron al lugar para hacerse responsables de los daños respectivos. Reporta en San Marcos, Joel Navarro.